Celebramos 30 años de la caída del Muro de Berlín, todo un símbolo de cómo los ciudadanos y su fuerza de voluntad fueron capaces de recuperar la libertad. Hoy queremos renovar ese compromiso con la libertad, seña de identidad de la Comunidad de Madrid, región que tiene como base la capacidad de ser libres e iguales. Hoy miramos a Berlín, la capital de Alemania en una Europa que quiere superar sus diferencias y ser un espacio de convivencia, de identidades abiertas como Madrid, en el que cada cual se define como quiere y respeta la ley. No obstante, sigue habiendo muros invisibles o quienes intentan levantarlos donde nunca han existido. Allí y aquí trabajemos juntos para que no sea así. Sí a Europa, sí a la libertad. No obstante, sigue habiendo muros invisibles o quienes intentan levantarlos en la